distinguido. A ver, gallo, voy directo al grano como las gallinas. Ni David ni sus hombres aparecen por ningún lado. Me mandé a hacer un cruce de armas y desapareció. ¿Sabes algo de mi sobrino? No, don Chucho. Mire, la verdad es que no, pero usted no se preocupe, hombre, ese chablon va con unos cul... por ahí. No, 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 eso es imposible, caro. Si fuera así, respondería a mis llamadas. Además, tampoco entregó el cargamento de armas que llevaba. Bueno, ni siquiera sé si cruzó o no la frontera. Bueno, don Chucho, mire, si lo que usted está diciendo es que le pegaron un levantón a ese morro, pues yo lo veo complicado, ¿ah? Y más de este lado, porque de este lado, pues toda su gente son sus amigos. Aparte, póngase a pensar, ¿quién estaría tan, pero tan loco como para meterse con usted con un cargamento con el escudo de los cazadores, hombre? Un traficante distinguido. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de la señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!